Todo mal, luego todo mal. Todo mal, Iván, todo mal. ¿Por qué? Como sabéis, especialista 3D. Se trata de ayudar a estos ingenieros a conseguir resultados eficaces a través de la tecnología. Y en este caso, Iván nos va a hablar hoy de cómo conseguir posicionarte mejor en Google, pero aprovechando tus proyectos 3D o en Revit o lo que tengamos nosotros disponibles de que lo hemos trabajado. Así que encantada de estar aquí contigo, Iván. Placer estar aquí en tu canal de YouTube. ¿Cómo estás? Pues estupendamente, sobre todo por tenerte aquí, porque yo soy seguidora de tu canal también y es un auténtico placer. Y estoy deseando saber qué nos tienes que contar. De lo que vamos a hablar hoy es de conseguir clientes en Internet gracias a tu trabajo del día a día, gracias a los proyectos que haces de arquitectura o en 3D. Va sobre eso. Es como reciclar un trabajo que haces, bien te haya salido el cliente o no, en beneficio de tu propio negocio. Esa es la clave. Dale, eso me interesa. Pues, bueno, antes de nada me presento. Pues, como dijo Luisa, me llamo Iván. He sido arquitecto técnico. Y fue cuando vino la crisis famosa de la construcción en el 2008, cuando tuve que cambiar un poco las tornas. Y me empecé a meter con esto de la tecnología. Fue cuando aprendí Revit. Tengo una academia online donde explico Revit, Presto, temas de organización. Todo enfocado al sector de arquitectura y construcción. En la primera crisis, ¿no? ¿En 2007? Sí, sí, por ahí. Y también empecé a colaborar con pequeñas empresas con sus páginas web. De eso ya hace 10 años o más. Y entonces, todos esos aprendizajes de tecnología, digamos que estuve con una temporada apartada del mundo de la construcción. Luego volví y ese aprendizaje de tecnología, pues lo empecé a aplicar con páginas web de alumnos de la academia. Y de ahí ya, pues hace 4 o 5 años que ya lo hacemos, pues asiduamente mi origen, ¿no? Un poco, ¿por qué estoy aquí? Porque un arquitecto técnico está hablando de páginas web. Que puede ser una pregunta totalmente razonable. Pero es web específica para arquitectos y arquitectos técnicos, ¿no? Para gente del sector. Sí, eso lo recalco. Porque, vamos a ver. Muchos de los aprendizajes se pueden replicar en cualquier otro sector. Un abogado, un zapatero, un... Lo que pasa es que yo me he especializado aquí porque, al ser mi sector y entender el lenguaje, pues me cuesta mucho menos establecer la estrategia web, la estructura interna de lo que vamos a hablar en un momento, lo tengo como mucho más claro, ¿no? Como yo he estado ahí, he sido dirección facultativa, he sido jefe de obra, he sido director técnico en empresas de construcción, he contratado a subcontratas, personal propio, pues es un lenguaje que manejo. Y por eso me siento muy cómodo y creo que es donde más puedo aportar. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a empezar por el final, lo que es un caso de éxito. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Mira, o sea, para que sepas el objetivo de todo esto, ¿cuál es? Es que cuando alguien busca en Google algo como estudio de arquitectura en Vizcaya, pues en este caso, si lo buscas ahí de esta manera, Vizcaya ha escrito así, que es como se suele buscar en País Vasco, vas a encontrar al compañero ayer, que está en la academia. O si buscas IT, Inspección Técnica de Edificios en Sevilla, pues vas a encontrar a Fran Castro, arquitecto técnico. O sea, este es el objetivo, aparecer. Y ese es un trabajo que lo haces una vez y con muy poco mantenimiento, pues tienes un comercial web, que va a ser tu página web, un comercial que no tiene que estar timbrando ni llamando por teléfono, sino que aparece justo en el momento que tu cliente busca los servicios que ofreces. Eso es lo que queremos conseguir. Tengo varios ejemplos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo lo puedes conseguir tú? ¿Cómo podemos conseguir esto? Lo conseguimos con estos cuatro elementos, tres, cuatro elementos. Lo primero, con una página web hecha en Wordpress, necesitas también unos plugins, que los plugins te van a ayudar, son como complementos del Wordpress, que te ayudan a funciones específicas. Por ejemplo, mejorar la optimización cuando buscas en Google, pues con los plugins te ayudan un poquito. ¿Cuál es el que más tú recomiendas? Tiene 3D, somos muy de plugins. Para el SEO, yo uso Rank Math. Rank Math, primera vez que lo escucho. Voy a apuntar. ¿Ah, sí? Voy a tomar notas. Se ha hecho muy popular. Rank, separado, Math. Se ha hecho muy popular. Tiene la versión gratuita y luego tiene la versión de pago. Apuntando, tomando notas. Después, por ejemplo, otro plugin, por mencionarte otro más, que me gusta mucho para las galerías de fotos, en Viragallery. Necesitas un canal de YouTube y esto, ojo, porque puede asustar, no es un canal de YouTube como el de Luisa, para que tengas que tener esa facilidad de palabra y ser divertido y nada por esto. Vamos a usar YouTube, digamos, de una forma mucho más aburrida, mostrando nuestros trabajos. A veces ni siquiera entendemos por qué aparecer nosotros, pero nos va a ayudar muchísimo con el posicionamiento. Y otra cosa que te recomiendo es tener una ficha en Google My Business. La ficha, el beneficio de tener esta ficha es que apareces en Google Maps y también según qué búsquedas puedes aparecer en el buscador. Lo mismo que con YouTube. Me voy a centrar de todos ellos en la parte de la página web. Entonces, aquí lo que quiero hablar es de la plantilla. Voy a hacer hincapié en un punto que es, cuando un estudio de arquitectura y una empresa de construcción van a montar una página web, lo primero que suelen hacer es buscar donde haya plantillas. Voy a buscar una plantilla de estudio de arquitectura. Y es una plantilla, ¡ay, mira, qué guay esta! Porque me permite poner el proyecto, las viviendas construidas, el año de construcción, la localidad, metros cuadrados, perfecto. Perfecto. Esta, para el bote. Y eso es precisamente lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque estas plantillas vienen ya con una estructura interna configurada que no es la óptima para conseguir el posicionamiento y montar la estructura que vamos a ver a continuación. Es como meterse en un traje que no está hecho para ti. Y entonces empiezas a diseñar tu web para rellenar los huecos que trae esa plantilla. Pues en la página home tiene tres columnas y tú empezando a pensar que tres cosas pones ahí, ¿no? Dices, pues es una rabia porque llevo 20 años ofreciendo cuatro servicios y ahora de repente tengo que cambiar uno porque me lo pide la plantilla. Pues nada, tendré que despedir a los trabajadores. O sea, exagerando, ¿no? No, no. La web la tienes que adaptar a tu negocio. Y puedes tener un servicio, puedes ofrecer proyectos de arquitectura o puedes ofrecer implantaciones BIM o las dos cosas. Entonces, no contratar plantillas que ya tengan una estructura definida, sino que lo hacemos como, por ejemplo, con Generate Press. El segundo elemento en el que tenemos que trabajar, y vamos a ver ahora en detalle, es la estructura interna de la web. Y este es el gran desconocido. Una página web tiene tres niveles. El nivel uno, que es la página home, donde decimos lo que hacemos, el título de empresa, del estudio y lo que somos, un estudio de arquitectura, una empresa de formas. Un segundo nivel, que son los servicios que ofrecemos. Podemos hacer proyectos de viviendas o podemos hacer proyectos de viviendas y de eso desglosarlo, proyectos Passive House o proyectos de otro tipo. Empresa constructora, pero además hacemos reformas. Es decir, a veces la categoría se puede desdoblar. Y luego un tercer nivel, que son los webberciales, son los artículos, que son ejemplos reales de esos proyectos que decimos que hacemos. O sea, son la materialización de los servicios que estamos ofreciendo. Pero bueno, sobre el entramado este de la estructura, el que esté interesado en profundizar más, puede buscar en mi canal un vídeo específico, dejaremos aquí un enlace, que trata específicamente de cómo desarrollar esta estructura en la página web. Bien, para que no quede tan abstracto, esto sería más o menos cómo quedaría una página web, un estudio de arquitectura en Valencia, con su nivel uno, su nivel dos, el servicio que ofrece y un ejemplo de webbercial. Mi consejo es que cuando empiezas a trabajar tu web, empieces por el tercer nivel, porque vamos a ver que es el más sencillo. Vamos a suponer que hay competencia y cuanto más arriba es el nivel, más difícil es aparecer. Es más fácil aparecer cuando alguien busca proyecto de vivienda unifamiliar moderna en Puerto de Sagunto. ¡Joder! Eso es muy específico. Eso lo va a buscar una persona en todo el año, si es que lo busca. Pero tú tienes que jugar a ganar, como vamos a ver ahora. Tú tienes que aparecer en esa búsqueda. Si hay dos estudios de arquitectura y uno crea una página de servicio de proyecto de vivienda unifamiliar en Valencia y otro crea la misma página, pero además la acompaña de un montón de artículos relacionados con esa materia, gana el segundo, si está todo bien vinculado y bien enlazado, porque es más denso. O sea, Google entiende que tienes más que decir de ese servicio. No solo tienes una URL, sino que además lo amplías. Si yo me quisiera posicionar, imagínate que yo he hecho un montón de proyectos en Revit. La gente de este canal ha hecho proyectos en Revit seguro o concursos. ¿Cómo yo hago esa vinculación entre, yo tengo un concurso que hice para Granada de una biblioteca y cómo lo reutilizo, ¿no? O para una vivienda que hice yo en Granada, que me salió cliente rana y al final tuve que acabar de trabajar con ellos, no les aguantaba y no tengo hecha la vivienda, ¿no? Bien, eso es buenísimo lo que acabas de comentar y vamos a verlo en directo en un ejemplo. Además, voy a hacer la búsqueda, o sea, la voy a hacer, por ejemplo, en Microsoft, el Edge, el navegador. Yo siempre las pruebas las hago en modo incógnito y a poder ser que no sea en Google Chrome. Me voy a Google. ¿Por qué Google Chrome, no? No, porque por si pueda haber rastreo de que soy yo, porque sabes que Google, en función de quién eres, pues a lo mejor me ofrece los resultados o a lo mejor deja de ofrecérmelos porque yo no he hecho clic en ellos. Es para que sea una búsqueda neutral, ¿no? Claro. Entonces, mira, si yo hago aquí una búsqueda que tiende a ser ridícula, pero luego tengo otras, por ejemplo, buscas construcción casa invitados Tenerife, ahora va a ser lo que pasa, claro. Eso que acabas de decir tú es que pasa mucho. Las empresas, las construidoras y los estudios de arquitectura hacen trabajos y a veces o te sale el cliente, que está muy bien, pero aún así lo puede reutilizar, o no te sale. ¿Qué hacemos con ese contenido? Pero ese contenido lo reciclamos para la web, como este ejemplo que vas a ver. Imagínate que a mí me han pedido un presupuesto para la construcción de una casa para invitados en Tenerife. Y yo he hecho mi trabajo, incluso he hecho el modelo en 3D, he hecho el presupuesto y se lo envío al cliente. Y no me sale. O me sale, pero aún así lo podemos utilizar. Cuando alguien vuelva a hacer esa búsqueda, lo que va a encontrar, le doy aquí a Enter, fíjate, es en primera posición un artículo que pone construcción de casa para invitados en Tenerife, además con la imagen destacada. Y cuando tú lo ves, vas a ver que es un ejemplo súper sencillo, pero quería hacerlo así, para que veáis que no cuesta trabajo. He creado un artículo, construcción de casa para invitados en Tenerife, tiene un vídeo en YouTube que no deja de ser un pase de diapositivas y tiene unas capturas de Revit un poco adornadas. Un pequeño proyecto en Revit, lo estoy utilizando para posicionarme en Google sin necesidad de nada más, que alguien lo puede ver y puede contactar conmigo. Y aquí vemos los tres niveles. Fíjate, tenemos el nivel casa invitados, es lo que es el webbercial, y esto pertenece al servicio Viviendas Tenerife. ¿Ves? Viviendas Tenerife. Te voy a enseñar un caso elaborado, porque esto es un ejemplo que tengo yo. Proyecto de vivienda en Ciudad Alcampo, todo junto. Ciudad Alcampo, Ciudad Alcampo, que esto es en San Sebastián de los Reyes. Ahí está. Vale, fíjate. En primera posición está un proyecto de vivienda unifamiliar, que es de Franco Estudio, el estudio de arquitectura que te comentaba antes, y fíjate que ya hay otros arquitectos ahí poniéndose las pilas. Cuando yo hago clic aquí, el primer contenido que se puso en este webbercial se hizo con las imágenes de Revit. De hecho, aquí ves el vídeo que es un modelado en 3D. Y posteriormente, cuando se terminó la obra, este webbercial, fíjate, se aprovecharon incluso los planos de Revit para posicionarse. Y ya luego con la obra, pues ya tú puedes poner... Y con la marca de agua, por si te encuentran en Google, que sepan de dónde es. Claro, porque cuando tú vienes aquí y buscas en imágenes... Ay, yo eso no lo he hecho en mi web, por Dios. Me estás dando con ello en todos los morros. Mira, cuando tú buscas en imágenes, fíjate cómo resaltan. La primera, la segunda, la tercera, es del cliente. La quinta... Mira cómo se posicionan. Te fijas las imágenes. Totalmente. Y alguien puede ver la imagen y de la imagen va el webbercial. Y entonces, esto aquí está aquí, esto es el tercer nivel. Esto depende de Estudio de Arquitectura en San Sebastián de los Reyes. De manera que si alguien busca, cuando haces las cosas bien, si alguien busca Estudio de Arquitectura en San Sebastián de los Reyes, y tal cual, bueno, pues aquí aparece la ficha Google My Business de Franco Estudio, pero aparece también, fíjate aquí, la página web. Entonces, por eso trabajamos los tres niveles, porque los webberciales aislados, como el que te enseñé a esa casa, se posicionan. Y me estabas preguntando, perdona, ¿cómo harías tú? Para posicionar, imagínate que yo soy de Granada. Entonces yo quiero posicionarme para reformas de viviendas en Granada. Y tengo proyectos en Revit que me han fallado. Entonces, ¿qué harías? Un segundo, que aún no te he pedido la jefe señal. Si llegas a este punto del vídeo, si has llegado a este punto del vídeo, por favor, déjame en los comentarios un emoji de un casco de obra para que Iván Aparejador lo pueda ver y que vean que lo habéis visto, por favor. Un emoji de un casco de obra, ¿eh? Como este. Efectivamente. Y seguimos. Vale, pues nada, vamos a ver. Tu estudio de Arquitectura se llama Luisa Santa María, imagínate. Eso no se cambia. El primer nivel, estudio de Arquitectura en Granada. El segundo nivel, nos centramos, puedes crear tantos servicios como quieras, pues ese servicio era de proyectos para viviendas unifamiliares en Granada. Y el tercer nivel, creas un artículo, que ahora vamos a ver la estructura ideal de un artículo, donde ya no es el proyecto de vivienda en Granada, sino que buscas, siempre hay que buscar un elemento diferenciador para atacar varias búsquedas. Proyecto de vivienda minimalista en Granada, proyecto de vivienda unifamiliar con piscina en Granada, para aparecer para este tipo de búsquedas. Y empiezas trabajando el tercer nivel. O sea, esto es un poco como cuando hacemos un piso piloto en las obras, en las promociones, que está el piso piloto terminado y el resto de la obra a lo mejor está en la estructura. Pero la estructura ya define el piso piloto, digamos que no se mueve de una planta a otra, no lo puedes mover. Lo hicieron en la tercera planta porque decidieron hacerlo ahí. Pues tú con tu web haces igual. Primero se monta la estructura, que es una cosa bastante sencilla. Montas la estructura y luego creas el webercial en el lugar adecuado. Y vamos trabajando de los weberciales hacia atrás. Además, nunca, no pones, por ejemplo, servicio. O sea, tú no has perdido un nivel poniendo rancosteo.com y luego servicios, servicios de arquitectura. Claro. Eso es muy típico. Eso es como lo del porfolio. No tiene sentido. Y otro error frecuente, que lo veo en muchas páginas de arquitectos precisamente, que hacen... Es decir, aquí la parte difícil de todo esto es molestarse en sacar fotos de los proyectos o molestarse en generar el contenido. Eso es lo difícil. Pero luego hay mucha gente que hace esta parte difícil y la web no lo coloca bien porque hace el porfolio, lo cuelga de una categoría que se llama porfolio y aún encima le pone un nombre a la vivienda que es Casa Mariana. Pero nadie va a buscar en Google Casa Mariana. Entonces, dices tú, ¿cómo voy a poner yo esta obra de arte y cómo lo voy a llamar? Proyecto de vivienda unifamiliar en Murcia. Suena como vulgar. Bueno, tú puedes llamarle después por dentro del contenido Casa Mariana y tal, pero tú puedes ponerle un título y jugar un poco con las reglas de... Es un equilibrio, ¿no? Entre tu arte y jugar con las reglas. A mí me gusta mucho el caso de ayer en Buroaga. Me gusta mucho ese caso porque tiene un pedazo de obras. Es decir, arte, si algo le sobra a este hombre, es arte. Pero ha entrado por el aro de ponerle estos títulos, vamos a llamarlos vulgares. El caso es que está posicionado, hace unos proyectos espectaculares. Es un tío muy friki, domina el bing, tiene un dron, hace nube de puntos. O sea, a friki y calidad de trabajo... Creo que ha estado con nosotros también. O sea, que me suena mucho ayer. Pues pocos vas a encontrar. Pero está haciendo esta labor de la estructura. ¿Ves? Si yo ahora me voy al segundo nivel... Y qué bonito, ¿eh? Que sí, no, las obras son preciosas. Claro, es que aquí son dos cosas. Son... que luego lo voy a comentar. Aparecer y luego convencer. Yo lo que te puedo enseñar es estas reglas, lo que estamos comentando es para parecer. Pero luego, por supuesto, el que va a depender de que tu proyecto convenza. Para que por lo menos contacten contigo. Entonces, fíjate... Y mira, yo lo de la nube de puntos también. Yo como me voy al lado friki del alma, pues veo eso y digo, es bien. Claro, claro. Pero fíjate cómo él aprovecha los contenidos. Totalmente. Webberciales que van a estar ahí trabajando por ti. Entonces, vamos a ver ahora el Webbercial, este tercer nivel, esta fruta del árbol, que es lo que vamos a jugar a posicionar en primer lugar. ¿Cuál es el contenido mínimo? Entonces, necesitas un título, un título explícito, lo que decía de Casa Mariana, una imagen destacada, un texto... ¿La imagen destacada? ¿Por qué se insiste tanto? Porque a mí siempre me salen Wordpress y es como que casi me molesta. Y no la pongo. Pues es importante porque a veces aparecen los resultados de búsqueda. Después necesitamos texto. La cantidad de texto va a depender... Por ejemplo, una página de silo, una página de servicio, vas a necesitar mucho texto. Y en un Webbercial, no tanto. Pero es un texto que ayuda a explicar el contenido, lógicamente. Vas a necesitar una galería de fotos para complementar lo que estás diciendo y esta galería de fotos, pues idealmente, idealmente, pues que tengan la marca de agua, llamen más la atención y se vea que son fotos que proceden de un negocio, de una empresa, que no es un banco de fotos. Si lo haces bien, por ejemplo, con el plugin de Envira Gallery y se puede hacer, para una misma búsqueda aparecen cuatro o cinco fotos y hace casi imposible que el usuario no haga clic en una de las tuyas. ¿Sabes? Es como que acaparas si lo haces bien. un vídeo, también por los motivos que explicábamos, porque YouTube te ayuda a aparecer en los resultados de búsqueda de Google. Toma, luego toma. Toma, Iván, toma. ¿Por qué? Pero bueno, sigue, por favor, que me está dando lo mío. Vamos a ver, lo de YouTube además es pasmoso porque los vídeos de YouTube se posicionan en Google muy rápido. Esto es un truco que si estás viendo este vídeo, que tome nota y que se sienta agradecido de saberlo. cuando tú creas un webbercial, esa fruta, ese artículo en la web y la acompañas con un vídeo, el webbercial a veces tarda días o semanas en posicionarse. Mientras que el vídeo de YouTube a veces se posiciona en cuestión de minutos o de horas. Pero yo te estoy hablando de que aparece el vídeo de YouTube en los resultados de Google. Y lo indexa muy rápido. También te responde ahí. No sabía que el vídeo estaba relacionado con el artículo. Fíjate, no sabía que eso se apoyase. Sí. Buah. Pues eso es la ventaja del vídeo de YouTube es que se posiciona los resultados de Google ya no solo en YouTube sino en Google y es súper llamativo el vídeo porque el vídeo, lo otro es texto y el vídeo es muy llamativo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú en la descripción del vídeo de YouTube a ver, el caso es aparecer. Entonces, te da igual que el artículo que aparezca el vídeo de YouTube el caso es aparecer delante de la gente que te está buscando. Y si hace clic en tu vídeo de YouTube pues ya te conoce y si aún encima se toma la molestia de pinchar el enlace que pones en la descripción del artículo pues ya vas y un poco se empieza a conectar todo. Lo ideal, es decir, cuando haces las cosas muy bien aparece sí o sí. Te voy a poner un ejemplo rápido de algo abrumador. Si tú, por ejemplo, buscas... Aquí Iván, efectivamente, me enseñó algo abrumador que es que estaba posicionando a su cliente para Mampara Circular para Baño Tenerife. No solamente tenía posicionada la web sino también los artículos, los vídeos, absolutamente todo. Entonces, claro, ahí ya le pregunté dónde me apuntaba yo. Esto ya... Tú me dirás ¿esto está pensado? ¿Es un efecto marketing? No. ¿Estoy apuntada? Sí, estoy más que apuntada. Y para rematar este vídeo ya del todo Iván te cuenta su ingrediente secreto. Para mí el ingrediente secreto está en exponerse. Y esto es lo que más puede costar. Pero creo que es lo que más ayuda. Cuando hablo de exponerse es salir, dar la cara. Es decir, ¿vale más un vídeo de YouTube donde tú expliques en tu idioma por qué has hecho este proyecto que te ha preocupado, los requisitos del cliente, cuentas tu historia? O sea, el exponerse, el que haya una persona creo que es lo que va a marcar la diferencia entre que alguien se lleve el cliente o no. En mi negocio y tú lo haces con tu canal de YouTube, mostramos cómo somos. Eso va a hacer que una gente nos rechace y otras pues que le guste más. Yo me doy cuenta que solamente tengo ingrediente secreto con todo lo que has puesto. Es el más importante. Es el más importante. Solo hay ingrediente secreto. Lo que se suelen hacer o al menos los de mi generación y más jóvenes incluso se hacen un Instagram. O LinkedIn. Yo es que lo veo mucho. Yo veo que hay gente que publica en LinkedIn o en las redes sociales y ese es un problema. En las redes sociales es que cuando has hecho todo esto que hacemos, todo esto que hemos estado aquí, ahora sí, difúndelo. en TikTok, en los que puedas, en LinkedIn, no sé qué. Pero tienes el campo vaso, tienes tu terreno porque si no es como tirar una piedra al mar. Tiene una duración muy limitada, un alcance muy limitado. Me parece que es posible que tengas a alguna alumna pronto. Me ha encantado colaborar contigo también. Decir, si estáis en Especialista 3D y estáis diciendo madre mía, me están hablando de web y yo he hecho de menos que me habléis de BIM con Iván que también hace temas de BIM, no os preocupéis porque hemos hecho también otro vídeo. Hoy viene doble. Hoy hay doble diversión. Muy bueno. Un vídeo de Luisa para el canal de Apareja de Iván hablándonos de la implantación BIM de la estandarización. Bueno, es que yo quedo muy potente y además yo creo que ahí surgirán nuevos vídeos. Se ha quedado muy interesante. Si nos queréis un tema ahí de las familias que me... Claro que sí, lo tenéis en ese otro vídeo. si esta semana decís sí, pero me falta el BIM. No es verdad, el BIM estaba porque te hemos explicado cómo utilizar esos proyectos BIM en tus páginas web para que te den dinero, guita, en el bolsillito, que eso está muy bien para poder utilizarlo y que no se quede en tu baúl de los recuerdos para ser ya sobre tu madre. En el archivador. Claro, entonces te hemos hablado de esos proyectos BIM pero ya más desde el punto de vista de utilizarlos para que te den clientes. Así que no digas que el BIM no está, pero si quieres más BIM encima también te hemos hecho otro vídeo. O sea que por favor... Exactamente, que si eres empresa consultora y dices tú, con esto el BIM es muy abstracto y cómo lo implemento yo en mi empresa y tal, no te puedes perder ese vídeo porque te da las claves, Luis. ¿Está por aquí? Está por aquí en algún sitio, lo pondremos. Ir al canal de Aparejador Iván. Si eres empresa consultora y no ves ese vídeo acabarás golpeándote contra la pared en futuros años cuando lo encuentres después de algún tiempo. Así que es tu momento de ir a verlo si te has quedado con ganas de más BIM. Muchísimas gracias, Iván. No, muchísimas gracias a ti. Un placer, Luisa. Gracias, Iván.